¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy día quería compartirles un pequeño tip que hago yo para mis pelucas Cuando están completamente viejas, esta peluca ustedes saben que yo la tengo tiempo, tiempo Y bueno, como pueden ver, está súper vieja y la verdad no me agrada como se ve ahorita Y bueno, decidí hacerle un cambio así que la vamos a lavar y vamos a pulirla un poquito y hacerle un cambio Yo lo que hice fue lavarla aquí en mi lavadero y entonces lo que hago pues con agua tibia, con agua fría, lo que sea la verdad Y lo que hice fue pues mojarla y utilizar un shampoo Bueno, yo sí la lavo con shampoo chicas, así que bueno, yo la verdad quería hacer este video porque me interesaba mucho compartirles este video Ya que algunas chicas utilizan las pelucas pues para tomarse las fotos o para sus videos y todo eso, para hacer diferente los maquillajes Así que para no tirarles la basura a las pelucas que están un poco viejas, pues creo yo que podemos sacarle provecho a las pelucas Y podemos renovarlas Lo que vamos a hacer es lavarla porque miren, tanto tiempo de que la he estado utilizando y que no la... Por ejemplo, yo pensaba que no se iba a ensuciar, pero ustedes pueden ver el agua que sale un poquito turbio ahí Porque la peluca pues con el... al dejarla pues ahí al aire libre, pues tal vez ha agarrado polvo Porque miren el agua como salió Vamos a enjuagarla muy bien, la peluca, pues y luego vamos a secarla Bueno chicas lo que hice fue ponerlo en una toalla Y luego la fui peinando Cuando la fui peinando como que me di cuenta que una parte de la peluca estaba dañada Este... esto a veces pasa cuando las pelucas son demasiado largas Entonces hay partes en que se llega como que a poner muy seco y ya no tiene como que forma Así que decidí la verdad cortar la peluca Y solamente dejarlo que supuestamente yo veía que estaba bien Y bueno, este... ustedes pueden ver que hay una parte que está más enredada Y una parte como que está que la verdad no me agrada mucho Pero al menos ya notaba la peluca que estaba más limpia Porque sí la sentí que estaba como que bien sucia Luego más o menos mido donde yo quiero cortar Y ahora pues agarramos una tijera cualquiera Aunque yo agarro una tijera de cocina Pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan en casa Vamos a quitarle todo lo que tiene malo ahí Porque la verdad este... no quería tirar la peluca Sentí que... ay no sé Me iba a sentir mal si la iba a botar y no sacarle provecho Bueno chicas pudieron ver Esta es la parte que la verdad estaba dañada Ahora lo que hacemos es secarla Aunque ustedes si tienen más tiempo pues pueden dejarla ahí al sol Pero como ese momento la verdad ya estaba... ya era tarde No había sol ni nada Entonces decidí pues secarla con la secadora Y sacarle los pelitos que tal vez estén dañados Lo iba recortando Lo que hice fue solamente secarlo nada más Y luego después de eso pues ya la peinamos Y hacemos lo siguiente Bueno chicas luego después de haberla secado Como pueden ver ya la peluca tiene al menos otra apariencia Ahora lo que yo hago pues es este... pasar la plancha Esta peluca a pesar que es sintética si aguanta el calor Así que decidí plancharla Aunque ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten con la peluca Pueden hacerle ondas, lo que ustedes quieran Pero yo la verdad decidí glasearla Creo que era la mejor manera para mí Y también más fácil como que de usar y de peinar también Así que para eso si me tomé un poquito de mi tiempo Porque si tardé bastante en planchar la peluca Luego después de hacer esto Lo que hago pues también es agarrar sombras oscuras Y como que manchamos O sea pintamos la parte donde Donde supuestamente pues es el cuero cabelludo de la peluca La vamos pintando un poquito Para que a la hora de luego ponernos la peluca Pues se vea como que al menos La apariencia de que se vea más real Y bueno chicas ese es el resultado Espero que les haya gustado Y si tienes alguna peluca viejita No la botes Trata de sacarle provecho Y bueno ya sabes que puedes recuperarla Así como la hice yo Igual puedo hacer con las otras pelucas Y bueno chicas espero que les haya gustado Es un video corto Pero igual quise compartir con ustedes Así que no te olvides De regalar un dedito arriba Suscribirte también al canal Y cualquier otra petición por favor Déjamelo aquí abajo en comentarios Nos vemos chicas Bye bye